Comienza la revista Impacto Comienza la revista Impacto A los incumplimientos en materia fiscal estaremos dedicando nuestra revista Impacto de hoy Lógicamente nos acompañarán representantes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAP Como popularmente se le conoce y también vendrán a compartir el plan de medidas que han llevado a cabo para revertir esta situación Usted como siempre puede acompañarnos y participar en la revista si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8365 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión, también estamos en nuestra página en Facebook Les decía que tendremos, no, ya tenemos en el set a nuestras invitadas de la tarde Se trata de Marlene Benavides G. Serra, subdirectora provincial de la ONAP Y de Mayleisi Cruz Pérez, habitual en nuestro canal, comunicadora de la ONAP en Cienfuegos Gracias a ambas por estar con nosotros y bienvenidas a la revista Impacto Dentro de poco comenzaré el diálogo con mis invitadas Usted recuerde, está con el programa de mayor impacto en este canal Jorge es carpintero y para él cada detalle cuenta Ser padre, ser hijo Ser una familia Ser feliz Siendo así, Jorge contribuye a que cada momento importe Por usted Por ellos Aporte por el bien de todos Y decíamos, incumplimiento en materia fiscal Ya con mis invitadas, quisiera comenzar Tanto Mayleisi como la subdirectora La que quiera comenzar Cuando hablamos de estos incumplimientos ¿De qué incumplimientos estamos hablando? Sí, buenas tardes reiteradas para ti, Carlos Y para todos aquellos que están ahora mismo en sintonía Efectivamente, cuando se habla de incumplimientos fiscales Hay varios tipos de incumplimientos Podemos estar hablando de incumplimientos Valga la redundancia de obligaciones corrientes Subdeclarantes También aquellos que hacen trámites de traspasos de bienes herencias Hay incumplimientos en este tipo de trámites Hay también delitos de evasión fiscal Y entre tantos, pues todos son incumplimientos Y son indisciplinas con relación al pago de los tributos Para ser más potable y que nuestros televidentes conozcan Estos son temas jurídicos, son temas técnicos Que a veces a las personas les cuesta entender No se trata más que de personas que deben abonar un impuesto Y se han atrasado en esos impuestos No han pagado la cuantía que tienen que aportar Y que quizás muchos se cuestionen Ese dinero, a dónde va Va a nosotros mismos Va al presupuesto del Estado Y habíamos visto que a nivel de país No es una cuestión solamente de sin fuego A nivel de país existe una deuda Una deuda bastante grande Más de 30 millones del presupuesto del Estado Están en estos momentos desaparecidos Podemos decir, por incumplimientos de los pagos Y no solamente de particulares También del sector estatal Subdirectora, Maylesi hablaba de qué se trataba Y habla, ya yo le decía Palabras que nosotros no conocemos habitualmente ¿Qué quiere decir subdeclarantes? Buenas tardes, reiteradas para todos Subdeclaración son todos los contribuyentes Que deben presentar una declaración jurada Y al presentar esa declaración jurada No abogan todos los ingresos que ellos perciben en el año Por lo tanto, al no abogar todos esos ingresos que perciben en el año Es una subdeclaración Y por eso a esos contribuyentes Se les hace una verificación Y ellos se sancionan Por no haber declarado todos los ingresos y gastos Que ellos perciben en el año O sea, su declaración es no declarar No declarar Todos los ingresos que tuvieron en el año Maylesi hablaba de otras causas Y yo, usted dice sanciones Yo quiero dejar un poco las medidas para después en nuestro programa Pero en sentido general En este panorama que ya yo pinté de nuestro país ¿Cómo está Cienfuegos? A ver, ahora mismo Cienfuegos no tiene O sea, no está en un buen momento Carlos, a partir de que fuimos afectados dos años durante la pandemia Fue el país, a nivel mundial también Pues la ONAP se queda prácticamente sin actuar sobre los contribuyentes Y también, una vez que ya felizmente se controla en el país Por parte de los decisores Y bueno, las autoridades de la salud pública El tema de la pandemia Pues también hay un momento en la Oficina Nacional de Administración Tributaria Perdón, que es el tema del reordenamiento económico Y la aparición de los nuevos actores económicos Con este reordenamiento aparece una Gazeta 94 Donde se hace alusión en diferentes resoluciones A cambios tributarios Que tenían que estar asumiendo los contribuyentes Con este tema de la pandemia Y estos dos años de prácticamente nueva actuación Pues muchos se quedaron detrás Con relación a la actualización de la nueva legislación Y por supuesto, estos cambios también son una causa de los incumplimientos Teniendo en cuenta que cambia la manera de tributar del contribuyente Antes, ellos, y estas son las obligaciones corrientes de las que iniciaba hablando Ellos antes pagaban una cuota Una cuota o patente, como bien ellos le llaman comúnmente Que era fija A partir de la nueva legislación con la Gazeta 94 Ellos comienzan a pagar una cuota porcentual Y muchos se quedaron detrás Por falta de información, por desconocimiento Lo cierto es que en este minuto el nivel de incumplimiento es bien alto Por conceptos de obligaciones corrientes Y ahora mismo, bueno, pues la ONAD Tiene un programa de actuación, de acciones Con relación a los incumplidores Donde justamente se están citando por conceptos Incumplidores de obligaciones corrientes Sus declarantes, omisos Que son aquellos que no presentaron la declaración jurada En el tiempo establecido O sea, el periodo de impuestos sobre los ingresos personales Para personas naturales Que justamente lo declara o establece la ley de presupuesto del año Y entonces muchos no presentaron declaración jurada Porque tenían aquello que durante estos dos años de pandemia Fueron muchos los periodos o beneficios O sea, se trató de proteger este sector del trabajo Por cuenta propia a personas naturales, por supuesto Y entonces se dieron beneficios Se dieron bonificaciones Se hicieron suspensiones de actividades Yo creo que, Maylesi Estos beneficios Yo quisiera conocer el criterio de la subdirectora Porque sabemos que con la pandemia Tuvieron ustedes Les permitieron ustedes bondades Hacia los contribuyentes Yo creo que muy bien pensadas En un momento donde Muchísimos estábamos Implicados en esa terrible enfermedad Y también fueron muchos Los que dejaron prácticamente De cumplir con sus tareas Tanto fueran particulares o estatales Pero esas bondades Que se aplicaron durante bastante tiempo Yo creo que Ya lo adelantabas Impuestos que se prorrogaron Que se aplazaron Que se minimizaron Yo creo que eso Llevó también a un resquebrajamiento Yo le pregunto a la subdirectora ¿Cree que es solamente resquebrajamiento? O sea, la gente piensa que todavía está en pandemia O que también ha faltado un poco de información Yo le decía Hay cosas que no conocemos Los que no habitualmente No trabajamos cerca de ustedes ¿Han ustedes explotado todos los canales? Este programa es uno de los ejemplos Para que la gente esté clara ¿Cree que se han mezclado estas dos cosas? Resquebrajamiento Y también falta de información En los contribuyentes A ver Creo que Nosotros hemos sido bastante extensivos En lo que es la comunicación Porque tenemos los programas Tenemos la prensa Todas las comunicaciones que se hacen También por la radio Por vía Facebook Tenemos muchas vías Muchos canales de comunicación Muchos canales de comunicación Realmente la pandemia Nos golpeó mucho Con esta situación Porque realmente los contribuyentes No aportaban realmente Lo que tenían que aportar Con todas esas suspensiones Con todos esos beneficios Que le dio el Estado Porque realmente estamos viviendo Una situación bastante crítica Que nos afectó mucho Lo que es el presupuesto del Estado Y los ingresos Que realmente necesitamos Para llevar lo que es La labor social de nuestro país Y también se suma Lo que decía May Leisi Que han aparecido también Nuevas leyes Nuevas prerrogativas Y la gente como que tiene Que ir retomando La vida habitual Pero ya es hora De que lo hagamos Les propongo a ustedes A nuestros amigos televidentes Una pequeña pausa Manténgase con el programa De mayor impacto En este canal Somos la Oficina Nacional De Administración Tributaria Con tu aporte Todos juntos Contribuimos De manera responsable Y planificada A garantizar Que sean estas Nuestras realidades sociales Salud Educación Seguridad Y asistencia social Son prioridades Para el destino final Del sistema tributario cubano Nuestra misión Es gestionar La recaudación Cobranza Y fiscalización De los tributos El pago De estos tributos Sufraga Los gastos sociales Del país Aporte por el bien De todos Su aporte Importa Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Continúa nuestra Revista Impacto De hoy Y le anunciamos A nuestros amigos Televidentes También ustedes Que este tema Tendrá continuidad Mañana En otros programas De nuestro canal Específicamente En el económico En línea Casualmente Son invitadas También de De parte De ese programa Así que usted Podrá conocer Otros elementos Acerca de De esta campaña De la ONAT Por regresar A la normalidad Y que todos aporten Lo que tienen que hacer También en el programa Económico en línea Mañana Habíamos dicho Mayleisi Que la situación De la provincia Es bastante complicada Y dentro de la provincia ¿Cuáles son Los territorios Con más incumplimientos? Creo que Marlene Ahí le puede aportar Mucho más que yo No obstante Si te puedo decir Que Cienfuegos De manera general Tiene una situación Complicada Con el tema De los incumplimientos Marlene Que te aporte Un poquito más de eso Entonces ¿Su directora? Realmente La provincia Tiene una situación Bastante crítica Pero los municipios Más afectados El municipio Cabeceras El municipio Cienfuegos Tenemos también Afectación En el municipio Cumanayagua Por la extensa Población Que tiene En la montaña Que es muy difícil Llegar a esos Contribuyentes En la montaña El municipio De cruce También es un municipio Bastante complicado Ya los demás Municipios Si tienen Incumplimientos Pero no son Incumplimientos Que sean Bastante críticos Actualmente Actualmente Nosotros estamos Trabajando Con 10.900 Y pico Incumplimientos Incumplimientos De pago Que hemos Accionado Con más De 9.000 Incumplimientos De pago Incumplimientos De pago Que pueden ser Contribuyentes Que realmente No tenían Esa deuda Tributaria Y por los canales Que realmente Ellos habían pagado Tenían dificultades Como por el Transformóvil Que tenemos Muchas dificultades Con el Transformóvil Pero realmente Cuando nosotros Llegamos a la cantidad De contribuyentes Que tenemos Incumplimientos Tenemos que revisarlo De forma total Y por eso Tenemos mucha Cantidad De contribuyentes Usted decía Ahorita En la primera Parte de nuestro Diálogo Cuando hablábamos De los Subdeclarantes Hemos verificado ¿Cómo ustedes Logran conocer Qué mecanismos Tienen para conocer Todos estos Incumplimientos? A ver Nosotros tenemos Un departamento De fiscalización Un departamento De fiscalización Que es el que Se encarga De Fiscalizar Las declaraciones Juradas Que presentan Todos los Contribuyentes Y con esa Fiscalización Que le hacen A esa Declaración Jurada Más verificaciones Que ellos Hacen De su Trabajo A diario Ellos Con datos Mecanismos Estadísticas Que tienen Ellos Pueden Decir Y declarar De que ellos Están Subdeclarantes Y yo pregunto También May Lacey Eres comunicadora Y de seguro Tiene mucho que ver Con la Con la opinión De la población Ustedes También tienen Oficinas Para que la gente Lleve sus Quejas Sus sugerencias Sus inconformidades Creo que con esto Último de las Nuevas leyes Hay mucho Todavía que explicar Hay gente que Tiene sus dudas Y yo pregunto El criterio De la gente De los Incumplidores ¿Cómo Se maneja Con la ONAR? Sí, a ver Carlos Ellos Muchos se quejan De que no Tenían la Información Aprovecho Este espacio Para decir Que toda Aquella Persona Que opte Por una Actividad De trabajo Por cuenta Propia Una vez Que ya sale De la Plataforma Con este Tema De la Digitalización De los Servicios Y demás Una vez Que salga De la Plataforma Con su Proyecto De trabajo Aprobado Y su Vector Fiscal Que es El documento Personalizado Que le graba Los tributos Al contribuyente Para cumplir Con sus Obligaciones Fiscales Para con El Estado Una vez Que sale Si nunca Fue trabajador Por cuenta Propia Tiene tres Meses Que son Un periodo De exención Que es un Beneficio Que le da Justamente La ley Si fue Bueno Ya a partir De que Le sale El vector Fiscal Automáticamente Está Tiene que Estar Ya cumpliendo Con sus Deberes Fiscales La Seguridad Social Es uno De los Tributos Que una Vez Que ya Sale El vector Fiscal Como bien Dije Este documento Personalizado Que le graba El tributo Al contribuyente Tienen que Estar pagando Ellos se quejan Muchos De que no Tienen Información Aprovecho Este espacio Como bien Dije Para entonces Socializar Que aquel Que no Pueda Asistir A la Oficina En busca De Información Que lo Haga A través De las Redes Sociales De nuestro Perfil De Facebook Y También De nuestro Portal Tributario Existe Una Plataforma Digital Donde Se le da Toda La Información Al Contribuyente Que necesita No obstante Tenemos Oficinas De Asistencia Al Contribuyente Tanto En las Oficinas Municipales Como En la Provincial Donde Una Vez Que ellos Decidan Llegar Allí Van A estar Obteniendo Toda La Información Que Necesitan Hay Un Viejo Adagio Que Todos Conocen Que Dicen Que El Desconocimiento De La Ley Nos Exonera De La Responsabilidad Y Antes De Entrar Acá Me Comentabas Que Incluso Hay Personas Que Se Han Convertido En Trabajadores Por Cuenta Propia Desde Hace Un Tiempo Prolongado Y No Se Han A Confeccionar Estos Documentos Que Tu Acabas De Decir O Sea Me Parece Que Hay Más Dejadez Que Desinformación Decía Al Cumplidores En El Sector Estatal Si En El Sector Estatal También Hay Cumplidores Y Hay Muchos Errores También A La Hora De Utilizar Los Códigos Y Los Párrafos De Los Tributos Y Por Tanto Una Vez Que Aportan Por Un Párrafo Equivocado Es verdad Marlene Ya Eso Queda En El Aire O sea Ese Pago O Estaban Obligados Dejó De Pagarse Que Identifica Las Bolsas De Evasión Fiscal Que Justamente Estas Empresas Que Por Alguna Causa No Aportan Por Concepto De Utilidades O Dejan De Aportar Por Fuerza De Trabajo O Dejan De Aportar Los Tributos En El Tiempo Establecido Por La Ley O sea La Ley 113 Del Sistema Tributario Cubano Tiene Todos Los Periodos De Pago De Establecido Y Una Vez Que Incumple Pues Automáticamente Ese Departamento Pues Sale A Buscar A Los Incumplidores A Determinar O Identificar La Bolsa De Evasión Fiscal Y Entonces Se Comienza A Actuar Por Parte De Estos Departamentos Que Antes Mencionó Marlene Fiscalización Y Recaudación Que Están Muy Implicados Y También Todas Las Areas Eso Responde A Un Proceso Que Justamente El Control Fiscal Integral Así Le Llamamos Y Entonces La Integración De Todas Las Areas Identifica La Empresa Que Justamente No Cumplió Y También Se Toman Medidas Incluso Se Les Pueden Valgar Las Cuentas Bancarias Que Es Una De Las Medidas Que Yo Considero Que Es Una De Hoy La Palma Crece Erguida Y El Campesino En La Tierra Con Todo Fervor Se Aferra Porque Su Campo Es Su Vida El Tributo Lo Convida A Aportar Más Y Mejor Sabe Que No Es Un Favor Sino El Deber Que Es Su Orgullo De Dar Más Al Pa Su Porque El Tributo Es Amor De La Tierra Sale El Fruto Y Hoy Nosotros También Podemos Contribuir Con El Tributo Lo Que A Usted Le Satisface Lo Que Usted Quiere Saber Somos Actualidad Novedad Y Mucho Más Revista Impacto El Mayor Informativo De Perla Visión Que Bueno Que Se Mantiene Con Nosotros Y Continúe El Diálogo Con Mis Invitadas De La Tarde Después De Todo Lo Explicado Yo Vuelvo A Hablar Del Período De Bondades Y Del Requebrajamiento Que Quizás Ha Ocurrido Porque Lo Que Si Es Cierto Es Que Para Todos Ya Teníamos Una Cultura Tributaria Fomentada Y Desarrollada En Nuestro País Así Que Llama La Atención Que Ocurran Estas Cosas Sobre Todo Porque Reitero El Destino Del Tributo Es Para El Pro Pueblo Que Crees De La Importancia De Tributar Y De Que No Hay Incumplimiento Si Carlos Aquí hago Un Llamado Por Favor A Todas Aquellas Personas Que Tengan Que Tributar Por Algún Concepto Porque Porque En Este Minuto Todo El Mundo Sabe Que La Economía Del País No Está En La Situación Más Favorable Y Justamente El Destino De Los Tributos Es Para Satisfacer Necesidades Sociales O sea Cuando La O Recauda Que Es El Organismo Facultado Para Ordenar Todo Este Tema Disciplinar Recaudar Beneficiamos Estas Conductas Evasoras Son Inadmisibles Porque Estas Son Posiciones Egoístas Porque Aunque Nosotros No Tributemos Porque Por Ninguna Causa Tengamos Que Hacerlo Pues Siempre Nos Vamos A Beneficiar Del Tributo Es Importante Que Sobre Todo Aquellas Personas Que Optan Por Actividad De Trabajo Por Cuenta Propia Y También Aquellos Decisores Dirigentes De Empresas Que Se Concienticen Con Este Tema Y Hablando De Conciencia Marlene Ya Hemos Anunciado Que Ustedes Tienen Un Plan De Medidas Y Sabemos También Que Estas Medidas Inicialmente Están Encaminadas A Buscar Esa Conciencia A Convencer A Sumar A Unir Sin Ánimos De Perjudicar Grandemente A Los Incumplidores Aunque Existen Leyes Y Estos Incumplimientos Evasión Fiscal Incluida Pueden Terminar Hasta En Privación De Libertad Por El Momento Que Está Haciendo Lona Tiene Disculpe Que Estoy Un Poquita Afónica Tiene Un Grupo De Medidas Que Están Todos Los Compañeros Todos Los Trabajadores Lona Enmarcados En Trabajo En La Calle Quiere Decir Que Estamos Tocando Las Puertas De Todos Los Contribuyentes Dándole Asistencia Esa Asistencia Activa Que Tanto Los Contribuyentes Necesitan Y Que Están Pidiendo Voces Porque Dicen Que Ellos No Tienen El Conocimiento Para Poder Aportar Correctamente Todos Los Tributos Nosotros Estamos Yendo A Las Puertas De Esos Contribuyentes De Aporten Correctamente Al Presupuesto Están Haciendo Trabajo Cara A Cara Si tienes Desconocimiento Yo Traigo Vengo A tu Casa A darte Ese Conocimiento Y Esos Elementos Que Según Tú Por Los Cuáles No Estás Contribuyendo Como Tiene Que Perfecto Pero Maile Si yo Decía Que Esto Puede Parar En Males Mayores Las Personas No Contribuyen Incumplen Evaden Y Existen Leyes Hasta Donde Puede Llegar El Incumplidor A Ver El Sistema Tributario Tiene Un Decreto Ley El 308 Y Nosotros Le Llamamos Régimen Sancionador Que Es Bien Graboso O sea Cuando Se Aplica Régimen Sancionador Las Personas Se Lo Sienten En La Economía Porque Se Va Con Todos Sus Artículos Y Resuelvos Y Es Listo A aplicar Lo Que Lleva En El Caso De Los Declarantes Que Son Aquellas Personas Que No Declaran La Totalidad De Los Ingresos Pues Tienen Sanciones También Los Omisos Y La Oficina Va Haciendo Un Programa De Acciones Con Esas Personas Se Las Las Notifica Las Formales Llámase No Sé Ser Citado Y Asistir O Concurrir En El Tiempo Que Le Establece La Oficina Para Que Usted Asista Y Vaya Allí A Cumplir Con Lo Que Le Toca Yo Siempre Digo Tome Chocolate Y Pague Lo Que Debe No Se Debe Ser Irresponsable En El Caso De Evasión Fiscal Es Un Delito Mucho Mayor En Estos Casos La Que Ya Es Confiscar Bienes También Antes De Inmiscuir Al Minim Que Bueno Que Ya Es La Que Tiene Facultad Para Este Tipo De De Sanciones De Delitos De Sancionar Este Tipo De Delitos Y En Sin Fuego Tenemos Casos De Personas Cumpliendo Por Delitos De Evasión Fiscal Verdaderamente Es Bien Penoso Que Con Todo Ese Trabajo Profiláctico Que Hace La Penoso Aún Porque Estas Palabras Evasión Fiscal Delitos Prisión Tributos Son Palabras Que Desde Niño Escuchábamos Y Veíamos En Películas En La Presa Internacional No Estábamos Acostumbrados A Este Tipo De Cosas Pero Por Eso Que Digo Penoso Porque Muy Poco Tiempo Lo Reitero Habíamos Logrado Una Cultura Tributaria Vinimos Volvimos A Mostrar Las Bondades A Que La Pasara Lo Mejor Posible Ese Periodo De La Pandemia Y No Volvemos A La Normalidad Yo Quisiera Preguntarles También Hay Personas Que Incluso No Han Hecho La Declaración Jurada Ustedes Tienen Nosotros Lo Hacemos Acá Como Del Sector Artístico Tienen Un Perido Para Hacerla ¿Han Incluido Una Vez Más Una posposición Un Aplazamiento Para Que Hagan La Declaración Jurada Los Que Faltan Realmente La Ley Te da Un Término Establecido Para Presentar Esa Declaración Jurada Después Que Concluye Ese Término Establecido Que Es El 30 De Abril Ya Esas Contribuyentes Que No Presenta La Declaración Jurada Son Los Que Nosotros Llamamos Omisos Omisos Que Nosotros Tenemos Que Visitar Omisos Que Le Tenemos Que De Seguimiento Actualmente En la Provincia Solo El Municipio De Cumanayagua Tiene Omisos Y Son Omisos Del Sector Agropecuario Porque Todo El Sector Artístico Y Todo El Sector De TCP De Comunicadores Sociales Todos Declararon Y Que Pasa Con Estos Omisos Después De Este Seguimiento Que Ustedes Han Realizado Esos Omisos Son Los Que Estamos Visitando Son Los Omisos Que Tenemos Que Montaños Pudieran Incluso Perder El Derecho A Su Actividad Si Y Usted Mencionaba Sector Agropecuario Mayle Que Otros Actores Sobresalen En Estos Incomplimientos Los Artistas Por Ejemplo Tuvieron Una Etapa De Pandemia Muy Difícil Apenas Sin Trabajo También Estuvieron Entre Los Beneficiados He Hablado De Sector Agropecuario Rápidamente Nos Queda Muy Poco Que Otros Actores Teniendo Incidencias Incumplidores En El Tema De La Osocidad De La Tierra O sea Ya Ahí Entran Otros Decisores En Este Caso Estamos Hablando Del Minagri Y La ONAR Políticamente Pero Entonces Se nos Dificulta Un Poco Como Que AUNAR Fuerzas Para Lograr Que Se Pague Ese Tributo De Seguro Ustedes Seguirán Trabajando Muy Fuerte Para Lograrlo Porque No Puede Como Decías Tú Haber Impago De Tributos No Hay Tiempo Para Más Ya Me Han Tirado Las Cortinas Las Señas Les Agradezco A Ambas Su Presencia Aquí Recuerde Que Este Tema También Se Ha Tratado Mañana En El Programa Económico En Línea Y Que este es El programa de mayor impacto en Perla visión La cita como siempre el próximo jueves Soy Carlos Ernesto y desde allá lo estoy esperando